¿Está grabando a favorita? ¿Está grabando a favorita? Ya está grabando Está grabando su canal de Youtube ¿Para qué estás grabando a favorita? Es su canal de Youtube Daniel tiene su canal de Youtube Daniel tiene su canal de Youtube Se le sigue ¿Quién es este? El creador es el programa Leo Padilla y con amigos suscritos Para que a papá le quede un tiempo Y a papá no entiende Ok Te mando saludos En los comentarios Nada, muy bien